¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Estamos acá en un nuevo video para el canal. Vamos a hablar de los pilotos y de los drones. ¿Qué vale más invertir? ¿Dónde vas a obtener mejor beneficio, mejor desempeño, mejor rendimiento? Así que bueno, quédate atento que esto es un análisis muy básico. Así que bueno, dale like al video y suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido. Ok gente, vamos a hablar de los pilotos legendarios, el costo, el beneficio y vamos a comenzar con un piloto, Adrián Chon, un piloto que te da una habilidad muy buena. Tenemos que entender un factor. El primero, los pilotos están divididos por cierto nivel. A medida que tú vas subiendo su experiencia, tienes acceso a subir este rango de piloto. Y esto tiene un costo, se los voy a colocar acá para que ustedes los vayan viendo. ¿Sí? Soldado, cabo, sargento, teniente. Me voy a enfocar en 4 habilidades que pienso que es lo que comúnmente un free to player puede costear. ¿Sí? Y la primera es subir de nivel esta destreza. Tenemos T1 que es la actual, la que viene casi siempre por defecto. Luego está T2, T3 y T4. Esta subida de nivel tiene un costo y bueno, a veces lo mejor es subirla hasta T3, pero muchas veces T4, si tienes un piloto legendario es una muy buena opción. Esto tiene un costo y fíjense, $500,000 y tenemos acá un costo total de $3,500. Otro factor determinante es tener suerte. La selección de habilidad es al azar. Tú no la seleccionas, pero sí tienes la opción de poder escoger una habilidad determinada. ¿Qué significa esto? Me salió esta habilidad, ejemplo, y no me gustó. Tengo la opción de cambiarla. ¿Qué es eso de cambiarla? Muy fácil. Voy acá donde dice cambiar una destreza y tengo la opción que sea aleatoria, que yo tenga suerte y salga la que yo necesite o me voy a una lista de habilidad y pago a U seleccionando una determinada habilidad. Entonces, tenemos un costo para seleccionar la habilidad que necesitamos en sí, si no nos salió una buena y tenemos otro costo para subirla de liga. Algo que cabe destacar, gente, es que si quieres cambiar una habilidad, pero ya tienes dos, fíjense, me voy acá a cambiar destreza, ya los precios van aumentando. Son factores que voy a sacar una cuenta con cuatro habilidades para que ustedes vean. No teniendo buena suerte, yo seleccionando las habilidades. Ok, gente, tenemos acá ya el piloto con las cuatro habilidades maximizadas. Déjame en los comentarios cuántas habilidades tú subes de nivel hasta que liga T1, T2, T3, T4, las dejas en T1 o las subes a T3, T4, ¿sí? Fíjense, le voy a dejar yo el costo que hice, ¿sí? Ojo, nada fue al azar. Yo mismo seleccioné cada habilidad. Puede ser que tú tengas suerte y te salga una habilidad que sí te guste, pero el video está enfocado en gastar AU para hacerlo todo sin suerte, ¿sí? Déjame en los comentarios qué tal piensas de este gasto si te habías dado cuenta de todo lo que consume un piloto. Y ojo, no lo estoy maximizando con todas sus habilidades, solamente cuatro pensando en el free to player. Vámonos con los drones a ver qué tanto gastamos. Ok, gente, en el tema de los drones me voy a ir a la tienda y voy a comprar el mejor drone que hay hasta el momento. Puede ser que luego hayan otros tipos de drones, pero este es el más costoso. Y el que vas a obtener más zócalos para tener más habilidades o bueno, estos microchips, ¿sí? Fíjense, tiene un costo de 6,000 o 6K de AU. Yo lo voy a comprar y vamos a ver cuánto vamos a ir gastando en los microchips y qué beneficio vamos a tener. Este drone está enfocado totalmente a la reparación de tu robot. Entonces, ¿qué zócalos tiene? Fíjense, por defecto es como el piloto legendario viene con una habilidad. Este me da esta habilidad 22% de durabilidad reparable luego de utilizar Face Chief. Y también tengo cuatro zócalos en total disponibles. Uno de efectos que sería este tipo A y dos de reparación y uno de tipo F que es de escudos. ¿Cuánto me costaría tener lleno estos microchips? Bueno, también están divididos por liga. Fíjense, me voy a la tienda para que ustedes vean. Ok, estoy en la tienda de los microchips y como ustedes ven, acá tengo un T1 que sería de este color. Tiene un costo bastante, bastante accesible, pero la habilidad es muy pequeña. Tengo un T2 que el costo es bastante accesible también, pero yo voy a refrescar este y fíjense, ya me sale un T3 que el costo sería $2,250 de AU. Yo me voy a basar en este video que tú tengas un drone con microchips de nivel T3 que son de este color lila para que sepas cuál es el precio. El T4 no está disponible, habría que fusionar algunos microchips, pero bueno, eso ya sería otro video totalmente distinto. Ok, gente, ya tengo el drone listo con los microchips comprados. Algo que hay que tener en cuenta es que en la tienda salen tres microchips disponibles todos los días y todos los días se va actualizando. Si quieres tener paciencia, pues todos los días te vas metiendo y compras el que necesita. También te da la opción de actualizar la tienda por un costo de AU y también te da la opción de actualizar viendo publicidad. Sí, pero yo te recomiendo realmente que lo hagas con la publicidad y si no te funciona, intentes al día siguiente. Sí, fíjense cuánto me costó esto. Aquí les voy a dejar el número. Ahora, qué beneficios tengo? De verdad que los beneficios son muy, pero muy atractivos. Le voy a colocar un ejemplo porque hay una infinidad de microchips y tú puedes hacer combinaciones según tus gustos. Pero fíjate este, si tu robot recibe 70k de daño en 5 segundos, que uno piensa que no, pero si tienes un tanque, esto te lo hacen súper, súper fácil en la baliza central. Y qué sucede? Vas a obtener 10 por ciento de durabilidad reparable. Sí, que es bastante. 10 por ciento es bastante. Y si lo combinas con uno muy similar, fíjate, si el robot recibe más de 70k en 5 segundos, vas a obtener un golpe de durabilidad de 15k. Bastante, bastante vida por acá. Fácilmente te recuperas luego de un enfrentamiento allí. Los beneficios son bastante amplios. Y ahora vámonos a la fase de comparación de gastos de un piloto legendario con un dron. Ok, gente, tenemos acá ya la comparación de gastos. Tenemos un piloto legendario y lo llevamos con 4 habilidades al máximo T4. Sí, ahí están los costos de bajo, costos de promoción de rango, costos para subir de nivel, cada destreza y también los costos de yo mismo seleccionar. No al azar, yo selecciono cada habilidad. Ahora sí, gente, tenemos acá el costo de un dron. Solamente voy a utilizar el dron que está en la tienda. Fíjense que el costo más o menos 15k, comparándolo con cualquiera de los pilotos, es bastante menor. Ahora, vamos a ver los beneficios, gente. Vamos a hablar de los beneficios y ustedes mismos van a darse cuenta de que vale la pena realmente. Ok, gente, fíjense, vamos a ver una sola habilidad y les voy a hacer una comparación con la habilidad de otro dron. Sí, puede ser que tengas otro dron. Pero fíjense acá, esta habilidad que me da experto en escudo físico me da 31% de durabilidad en el escudo físico. Tú puedes decir que es bastante, sí que sí es bastante, pero si me voy a compararlo con un dron que sea también de tipo defensa, les coloco este ejemplo. Este microchip me va a costar 2250 y fíjense cómo funciona. Cada vez que utilizo reparación o reparación avanzada me va a dar 45 puntos de defensa durante 10 segundos. Tú puedes decir que el piloto te da más durabilidad en los escudos todo el tiempo, pero ejemplo, cuando se queda sin escudos el Shell, esa habilidad queda totalmente nula. Por lo cual, hay que pensar que cada vez que utilices el módulo activo, tu robot va a tener estos puntos de defensa. ¿Cuál suena más apetecible? Obviamente puedes hacer un balance entre los drones y los pilotos, sí que sí. Pero obviamente que muchas, ojo, muchas habilidades de los drones superan totalmente el desempeño de las habilidades que nos están dando los benditos pilotos. Y bueno, digamos lo siguiente. Para finalizar, gente, diría que un piloto es muy buena opción. Si tú eres free to player, yo te recomiendo que te enfoques en habilidades que los drones no te pueden dar. Sí, yo me iría mucho con estas, ejemplo, más velocidad. Me iría con esta que me hace que consuma menos pilas de energía como suministrador, entre otros. Si quieres un video que hable mucho de esto armando un piloto y un drone, déjame en los comentarios. Pero te diría que el drone te va a dar mucho más beneficios. Porque cuando este robot sea nerfeado, el que tú estés usando, Te va a tocar que volver a comprar otro piloto, hacer todo el gasto. En cambio con el drone, simplemente se lo puedes colocar a otro nuevo robot sin ningún gasto. Pero a medida de que en la tienda vayan apareciendo otros drones, Sin duda alguna, los drones van a seguir siendo la mejor opción para gastar aún sin miedo. Porque vas a obtener buenos beneficios, buen rendimiento y lo vas a poder utilizar a futuro con otros robots. Si te gustó este video, déjalo en los comentarios. ¿Qué tal piensas de esto? Y si quieres alguna otra guía, también déjalo en los comentarios. Nos vemos en un nuevo episodio, gente. Bye, bye. ¿Qué tal piensas de esto?